Estimados estudiantes la presente tiene como objetivo referirme a los tipos de recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados son recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados los siguientes los ingresos propios de la gestión las transferencias del presupuesto general del estado otro tipo de transferencias legados y donaciones rentas de explotación o industrialización de recursos naturales no renovables recursos provenientes de financiamiento y los impuestos que son propios de los gobiernos municipales a los ingresos propios de la gestión los gobiernos autónomos descentralizados regional provincial metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia y su clasificación estará sujeta a la definición que la ley regule para las finanzas públicas son ingresos propios los que provienen de impuestos tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas los de venta de bienes y servicios los de las dos de renta de inversiones y multas los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones los de rifas sorteos entre otros las tasas por lo que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos descentralizados en ejercicios de sus competencias no podrán duplicarse en los respectivos territorios la aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad progresividad eficiencia simplicidad administrativa y retroactividad transparencia y suficiencia recaudatoria los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se beneficiarán de sus ingresos propios y de ingresos delegados de otros niveles de gobierno sólo los gobiernos autónomos regionales están en la capacidad o potestad de organizar loterías para generarse ingresos propios b transferencias del presupuesto general del estado las transferencias comprenden las asignaciones que les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del estado correspondientes a los ingresos permanentes y no permanentes los que provengan por el costeo de las competencias a ser transferidas y los transferidos de los presupuestos de otras instituciones o entidades del sector público de acuerdo con la constitución y la ley c otro tipo de ingresos o perdón o mejor dicho otro tipo de transferencias legados y donaciones existen otro tipo de ingresos transferencias legados y donaciones que comprenden los fondos recibidos sin contra prestación del sector interno o externo estos pueden provenir del sector público pueden provenir del sector privado o pueden provenir del sector externo e incluyen donaciones y los recursos de cooperación no reembolsables d otro tipo de rentas de explotación o industrialización de recursos naturales no renovables los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas circunscripciones exploten o industrializan recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar en las rentas que el estado perciba por esta actividad de acuerdo con lo previsto en la constitución en el código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización cotad y lo que disponga o se disponga en las leyes del sector correspondientes independientemente eso sí de la inversión de en las acciones orientadas a la restauración de la naturaleza los recursos provenientes del financiamiento los recursos provenientes del financiamiento constituyen fuentes adicionales de ingresos que podrán obtener los gobiernos autónomos descentralizados a través de la captación de ahorro interno o externo para finalizar financiar prioritariamente proyectos de inversión están conformados por los recursos provenientes de la colocación de tributos y valores de la contratación de la deuda pública interna y externa y de los saldos de ejercicios fiscales anteriores el gobierno central en un plazo máximo de 90 días podrá otorgar las garantías a los gobiernos autónomos descentralizados para la obtención de créditos contraídos siempre y cuando cuenten con la capacidad de respectiva de acuerdo a la ley de asumir las responsabilidades que implicarían el hacerse acreedores a este tipo de recursos ahora bien los gobiernos municipales y distritos metropolitanos además de los ingresos propios que puedan generar serán beneficiarios de los impuestos establecidos por la ley los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos podrán crear modificar exonerar o suprimir mediante ordenanzas tasas tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad el uso de bienes o espacios públicos y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción así como la regulación para la captación de las plusvalías cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal la prestación de un servicio público exige el cobro de una prestación patrimonial al usuario cualquiera sea el modelo de gestión o el prestador de servicios públicos esta prestación patrimonial será fijada modificada o suprimida mediante ordenanza los municipios aplicarán obligatoriamente las contra prestaciones patrimoniales que hubieran fijado para los servicios públicos que presten aplicando el principio de justicia redistributiva el cumplimiento de esta obligación podrá ser causal de destitución de los funcionarios responsables en el caso de incumplimiento el órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado respectivo sancionará sin perjuicio de sanciones adicionales correspondientes al funcionario responsable del incumplimiento los gobiernos municipales y distritos metropolitanos los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos en base a los tributos generados en las parroquias rurales y otros que desconcentren el beneficio de los presupuestos de los gobiernos parroquiales rurales constituirán un fondo cuyo 50% se reinvertirá equitativamente en las parroquias rurales de la respectiva circunscripción territorial y el 50% restante se invertirá bajo los criterios de población y necesidades básicas insatisfechas muchas gracias gracias